It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Continuamos. Entonces entraremos en la segunda parte que son los recursos terapéuticos. Podemos ya desplegar la escala, la escala imocrática que la habíamos dejado en el GENE. El primer nivel, con las preguntas que habíamos comentado iniciales, es el del GENE. El segundo nivel es el de la dietética. El tercer nivel es el de la terapéutica. Y el cuarto nivel es el de la terapéutica general. Y el cuarto nivel es el de la terapéutica especial. Como comentaba, va de menor a mayor en cuanto a suavidad, en cuanto a carestía, en cuanto a efectos adversos. Se va complicando más cuanto mayor vayamos pasando del escalo 1 al 4. Como hemos comentado, el número 1 es el primer escalo terapéutico. O sea, todos ellos están como recurso tan válido como puede servir una quimio, o una cirugía, o un antibiótico, o lo que sea, mismo nivel. Que sería el que responde a las preguntas que hemos comentado, el porqué, el cómo y el para qué. Significa que la persona toma conciencia de los elementos medioambientales e internos de conflictos que se han dado alrededor de esa actividad, como es la tumoral. Esto es un inicio, como hemos comentado, porque esto lo iremos desarrollando a lo largo de los años. Por lo tanto, qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos, qué es cómo nos relacionamos, cómo nos trabajamos. Todas estas condiciones, qué insecticidas puedo tomar, qué línea de alta tensión pasa, qué móviles utilizo. Todo este planteamiento, todo este planteamiento de todas estas condiciones. En segundo lugar, estas medidas higiénicas, yo las paso ya a un programa determinado. Diario, semanal, estacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo decido un cambio de alimentación, el segundo paso programado será que utilizo la alimentación de una manera programada. ¿Qué quiere decir? Que en la estación de invierno utilizaré unos alimentos que sean de invierno. Bueno, una cocina posiblemente caliente, posiblemente una cura alimentaria y posiblemente un ayuno. O sea, hago un cambio. Pero es que progreso programadamente. ¿Qué quiere decir? No lo dejo a lo espontáneo. Si lo semanal, diaria, semanal, trimestral o anualmente me lo practico. Por lo tanto, puede ser una alimentación según la estación, puede ser una cura o puede ser un ayuno. Pero es que yo, que no caminaba, comienzo a caminar. Por lo tanto, la dietética del caminar, porque dietética hasta el siglo XVIII no significa alimento. Sino la programación de una higiene. Sea cómo me alimento, cómo duermo, cómo ejercito, cómo respiro, cómo me relaciono, cómo manejo mis conflictos. Eso es la dietética. De una manera ya programada. Porque sé que necesito un año o dos o tres, o vete a saber cuántos años, para rehacer esta actividad tumoral y regularla. Por lo tanto, yo programo mi ejercicio. Y lo que podía ser, he empezado a caminar, no, no, es que diariamente hago tal ejercicio. Semanalmente hago tal bicicleta. O trimestralmente hago tal montaña o tal mar. De manera programada. Lo mismo diríamos con el agua. No es que a mí me gusta el agua caliente. Bueno, pues me programo lo que son baños calientes, baños fríos, baños alternos. Y me lo programo. O sea, ya no es que únicamente haga un cambio en mi utilización del agua. Sino que me lo programo de una manera diaria, semanal, trimestral y anualmente. Por lo tanto, aquí haría lo mismo con mi meditación. No es que esté desbordado mi pensamiento. Es que empiezo a programarme el control de mi pensamiento. Pues la meditación o el Tai Chi o el Reiki o las medidas que consideremos, las que hayan y que más o menos me pueden agradar, lo hago de una manera programada. Es que estoy en un nivel de conflicto ya muy consciente. Aquí en la higiene me he dado cuenta. Ahora lo trabajo programadamente. Y entonces practico Hamer o practico la terapia reichiana o practico la que considere. De una manera programada. Y aquí evidentemente me tengo que dar tiempo. Porque no puedo hacer todo el cambio programado de repente. Aquí necesito mis seis meses, mis nueve meses para ir haciendo. Como aquí el cambio este, necesito mis meses. Sin prisa. Mis tres, mis seis, mis nueve, mis doce meses. Cada persona es un mundo. Y en él, de manera programada, la dietética lo mismo. Hay personas que pueden, tanto la higiene como la dietética, unirla. Unirla. Y en un mes pueden hacer ese cambio. Pero son situaciones excepcionales. Tendríamos un tercer nivel. Que sería la terapéutica general. La terapéutica general lo que hace es recoger de los cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego, los que consideran que tienen mayor poder para que de una manera programada puedan mejorar la fagocitosis y bajar la producción de las células alíquicas. Estaríamos, por ejemplo, pues, con un ayuno. No estoy diciendo de 21 ni de 30 días, sino con un ayuno bien llevado. Estoy hablando con una hiperpiresia, producir fiebre artificialmente en el organismo. Estoy hablando de unas plantas que son muy interesantes. Una cúrcuma, un calanchoe, una manzanilla, un muérdago, que sean interesantes como plantas reconocidas. Puedo aplicar un programa de ejercicios aeróbicos o en aeróbicos con más intensidad. Puedo irme a montaña, sobre un clima por encima de 900 metros, que ya son terapéuticas. No solamente son la ordenación de los cambios de la vida, sino que además despuntan porque tienen una actividad muy concreta, muy concreta sobre la actividad tumoral. Aquí entraría, por ejemplo, una homeopatía de terreno. Podría entrar perfectamente. Y aquí podría entrar un trabajo también de los conflictos, muy específico. Y luego entraríamos yo en un cuarto nivel, que es una terapéutica especial, dura, con efectos adversos. Entre los que estaría en la cirugía, estaría en la quimio, estaría ahí la puesta sepante, para que te sacas toda la médula de tu cuerpo, y ciertos otros tratamientos que hay realmente duros. Para llegar a este, es importante pasar el primer, el segundo y el tercer nivel. Y se aconsejaría no llegar a este sin antes haber puesto unos cuantos meses en proceso, en la persona, de cambio, de programación y de utilizar cosas que son más suaves, que son incluso económicamente mucho más asequibles, y con pocos efectos adversos. Y veríamos a ver si tenemos que llegar al cuarto escalón, donde la terapéutica es, diría, más dura. Este sería el planteamiento, este es lo que decimos, el tratamiento de base, y este el cuarto es el que diríamos, el tratamiento especializado. Personas con experiencia que hemos conocido, nos han comentado que la gente viene destrozada del cuarto nivel sin haber pasado por el tercero, el segundo y el primero. Muy pocas personas vienen a pedir al terapeuta en un inicio poner en funcionamiento estos tres primeros niveles. La mayor parte de las personas ya han pasado por una cirugía, ya han pasado por una quimio, por una radio o por un antotrasplante, y entonces es muy complicado de revertir el proceso. Este sería el planteamiento. Este sería el planteamiento. En cuanto al, aquí entraríamos en terapéutica especial que entraría el tamoxifeno. El tamoxifeno se entendería como un medicamento en el que cuando el tumor tiene una relación hormonal, pues por un mecanismo determinado, este medicamento tamoxifeno rompe esta relación hormonal. Realmente es una indecencia porque no tiene otras palabras. ¿Por qué puede venir bien el tamoxifeno en una época determinada? Ninguno lo niega. Pero decir que un cambio alimentario hace que la relación hormonal tumor cambie, que una práctica de ejercicio bien adiestrada esa relación hormona-tumor la cambia y es la indecencia de decir que únicamente el tamoxifeno cumple esa función. Esa es la indecencia. Que saber que una programación de ejercicio bien programada en que no se tome tamoxifeno, unos cambios alimentarios, pautas alimentarias y curas alimentarias determinadas en épocas determinadas nos harían perfectamente descansar del tamoxifeno. Perfectamente. Incluso prescindible el tamoxifeno. Pero si nos vamos tan allá al menos de convivir con el tamoxifeno y que no me digan que el tamoxifeno es la única solución, por favor. Que no me expliquen historias que no son ciertas. Por lo tanto, esta relación que la tienen todos los tumores, se empezó con el tumor de pecho. La relación hormonal con toda la línea colesterol-estrogénica prácticamente está en todos los tumores. Se empezó por uno y ahora son diez los que se dicen que hay una relación hormonal. Por lo tanto, esta relación hormonal también está reducida o limitada si nosotros hacemos una buena práctica de ejercicio, hacemos una buena práctica de la creación de fiebre artificial creada por nosotros y si hacemos unas curas alimentarias en épocas determinadas. Nos daría el mismo beneficio que nos puede dar sin los efectos adversos tan importantes. Entonces, a nivel de alimentación, ¿cuál sería el eje entre todas las alimentaciones que estamos oyendo? El primer recurso diríamos la alimentación, no el primer recurso, sino uno de los recursos en el que muchas escuelas convergen sería que sea alimento biológico o ecológico o orgánico. Pero no es comprar alimento como muy bien decía Marcela. Depende a dónde vayas a comprar porque hay precios que a veces no es el lo menos importante en un alimento es que sea a ver para que me entendáis y para que los ciudadanos tengamos opciones porque claro, tal y como va la comercialización del producto ecológico únicamente nos dan la sensación que es ecológico lo que se vende ecológico y no es cierto. Con eso no quiero decir que el alimento ecológico es aquel que en su crecimiento y en su germinación no se da ninguna química ni transgenización. Eso totalmente de acuerdo. Pero es que hemos diseñado nueve condiciones más para que el alimento sea ecológico. Por ejemplo que no sea frito. Por ejemplo que sea básicamente vegetal. Por ejemplo que no vaya en plástico. Quiere decir que igual nosotros no podemos comprar una ternera ecológica pero es que igual no la necesitamos porque la alimentación es ecológica cuanto más vegetal sea. Porque tú puedes sentirte ecológico comprando una vaca que igual se lleva un campo de cereal. Yo como el cereal y es más sostenible. Cuidado con estos engaños. Cuidado. Por eso decimos sí, sí, de acuerdo que el alimento pues tenga esa condición. Vale, pero si eso no sucede es importante que el alimento sea de predominio vegetal. Es importante que el alimento no esté sometido ni a un microondas ni a un congelador industrial. Es importante que no esté plastificado. Es importante que sea de temporada y local. Es importante que no sea frito. Y es importante que tenga una conservación natural en su aceite, en su sal, los sistemas de conservación que son tradicionales. Y una alimentación ecológica cuando comemos poco. Es una de las cosas que he oído siempre entre convencionales y no convencionales que todo el mundo coincidimos. el metabolismo del cáncer necesita cuidar poca comida. O sea, tan importante que tenga un pigmento caroteno, que tenga clorofila, que tenga polifenoles, todo el mundo hemos acordado y esto me acuerdo cuando lo hicimos en el colegio de médicos hace dos, cinco o seis años, todo el mundo coincidía que la disminución de la digestión con la carga insulínica lo más baja posible, que quiere decir épocas de comer poco, deberán, sin embargo, veis que la industria ecológica no te dice come poco, engulle, engulle al máximo ecológico, tampoco te lo dice la alimentación no biológica, porque no no da beneficios el que el mercado ese sábado o ese domingo o ese lunes, o sea, que poca gente ha venido, es que no come, no da, por lo tanto no interesa, por lo tanto no vale, eh? Por lo tanto, estas precisiones, no podemos comprar tanto alimento ecológico, pero no utilizamos conservaciones artificiales, no metemos el plástico, no freímos, pero el dominio vegetal, que puede ser desde transición, que decimos, que es una alimentación eh, omnívora, pero con limitada ingesta de animal, tres o cuatro días, perdón, veces a la semana, animal, animal, carne, pescado, huevo, embutido, lácticos y sus derivados, esa es una de transición, interesante, interesante, bajamos el nivel de animal, bajamos el nivel de, de, de ciertos nutrientes que tiene el animal, e incrementamos todo lo que tiene el vegetal, eh, sus pigmentos, sus polifenoles, su riqueza vitamínica, su riqueza mineral, su riqueza en ácidos grasos poli-saturados, su riqueza en ciertos aminoácidos, eh, puede ser una alimentación vegetariana, cuando estamos diciendo vegetariana significa ocolacto, eh, o sea, hay animal, pero huevo y derivados lácticos, aquí es muy interesante, ya, como concepto, poder sustituir, si eres de chera, poder sustituir a un licuador ya vegetal, pero si son quesos, en una vegetariana, mientras no sean en exceso, y, eh, y huevo, eh, puede ser, aquí nos podríamos situar en un volacto, pues tres o cuatro veces a la semana alguno de estos productos, o podemos hacer vegetariana, en que únicamente hay vegetariana, podemos hacer vegetariana, yo lo que aconsejo es que la persona vaya haciendo este tránsito, si estás en ocho veces animal a la semana, hacemos una unívora, pero que esté dos o tres veces el animal, para el de unos meses pasar a vegetariana, y para los meses pasar a veganos, que la persona te dice, no, no, es que no tengo ningún problema, oye, ¿qué consideras? Pasar directamente vegetariana, al mismo tiempo, la disminución vegetal, perdón, de vitamina B12 en la vegetariana, es muy interesante, porque la B12 aumenta la mitosis, por lo tanto, no está que un tiempo, tenemos una reserva de 10, 6, 12 meses de vitamina B12, está bien, porque no acelera la mitosis, y en una vegetariana hay disminución de vitamina B12, pero no suele venir bien, ¿eh? Por lo tanto, vegetariana o vegana, o vegana, la fuente de la proteína y de la grasa está en las legumbres, en los cereales integrales, en las frutas oleaginosas, cacao, nuez, almendra, avellana, aceituna, aguacate, y otras que hay según los continentes, tubérculos, todo lo que crece duro a tierra, pues desde una patata, desde un moníato, desde un remolacha, desde un nabo, un nabo blanco, un nabo negro, un nabo anillo y otros, y germinados y semillas, si quieres algas, no hay ninguna necesidad, porque no estamos acostumbrados a las algas, si queremos, pero no necesariamente, porque tenemos fuente de proteína y de grasa, semillas, calabaza, calabacín, lino, girasol, mostaza, sésamo, tenemos germinados que podemos hacer de los diferentes cereales y de los diferentes legumbres, tenemos tubérculos, si quieres alga, pues bien, pero si no, no pasa nada, no pasa nada. Y la fuente de proteína y de grasas pasa a todo este grupo de alimentos que lo único que hay que ir controlando es la vitamina B12, pero que ya os comento, tiene menos vitamina B12, la vegas, pero es muy interesante, porque si estoy produciendo muchas células, me reduce la mitosis. Cuanta más vitamina B12, más mitosis, más reproducción. Por lo tanto, unos tiempos nos puede ir bien. Entonces, aquí entran diferencias de escuelas. Por ejemplo, hay escuelas que dicen que la alimentación tiene que ser básicamente cereal y legumbre, un poco de frutas oreaginosas, incluso tubérculos nada, como es la macrobiótica. Cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que quiera. Pero, lo mismo que los crudívoros dirán, no, no, es que la única alimentación válida es la cruda. No, no, cada uno que haga lo que quiera. Es una alimentación vegana, básicamente. Básicamente. Por lo tanto, que tú quieras hacerla basando las legumes y cereales, que quieras como la paleo, excluir los cereales. Incluso interesante, porque en ciertos tumores nos va muy bien disminuir el gluten. Pues ya puede ser interesante. Pero no te creas nada. Si no, tú lo experimentas y dices, oye, mira la crudívora, o dices, en invierno, hago macrobiótica, ¿qué quiere decir? Que el 90% al fuego. y en verano me sienta muy bien crudo, porque ya la energía ya me la está dando el calor. Por lo tanto, vas experimentando. Porque se convierten, llevados a un nivel tan ortodoxo, se convierten en lugar de facilitar lo que hacen es dificultar. O sea, yo he vivido verdaderos problemas con personas que han hecho macrobiótica hasta que les ha ido bien y cuando han hecho macrobiótica y ya no les ha ido bien, en terapeuta imposible de girar hacia otro tipo de alimentación. Y es más, la persona cuando viene a alguien abierto como puede ser esta situación que os comento, imposible de entender. ¿Cómo? Me está diciendo usted que la fruta cruda, si yo, la fruta la pasaba por el fuego. Difícil de entender. Ahí estamos ya en ideologías, yo lo que digo, peligrosas. Estamos ya en credos. No, no. Ahí lo que tiene que la persona es saber que lo que actualmente es interesante y es un mundo común en todas las alimentaciones complementarias. Porque hay hospitales que te dicen que esto que estamos explicando es un cuento, ¿eh? Que hay que dar proteína, hiperproteína, ¿eh? Hay que dar más proteína porque el catabolismo es tan intenso que se deshace mucho por lo tanto hay que dar mucha proteína animal además, porque además dicen que la proteína animal únicamente está en el animal. Madre mía. Pero sin seguir ese esquema el alimento que sea biológico, que el alimento sea más vegetal, con poco animal sería la vegetariana, con nada de animal sería la vegetariana. Y puede ser macrobiótica en los principios de yin y yang, por lo tanto que emplea el fuego, y crudívora en el principio de crudo. E incluso puede ser frugívora que dice no, no, es que además únicamente quiero hacer durante una estación dos semanas, tres, frugívora. Los frutos que haya en ese momento es la base de mi alimentación. Correcto. Hasta llegar a un ayuno. Y ese ayuno puede ser una cosa suave como puede ser diez días que haces tres días de entrada y tres días de salida. Y te quedas tres y tres seis, te quedas cuatro únicamente con líquido. Puede ser agua, puede ser zumos, puede ser un agua de mar, puede ser orina, puede ser leche materna, puede ser menstruación, puede ser un agua minero medicinal que sean muy interesantes para el proceso de tumor que esté pasando. Y haces tres días de entrada, que significa el primer día si estás con algo de animal, quitas animal. segundo día quitas proteína vegetal, legumbre o cereal. Y tercer día te quedas con frutas. Cuatro días de líquido y sales en el sentido inverso que has entrado. Primer día de frutas, segundo día cereales y legumbres y tercer día te quedas en la alimentación que quieras. Porque puede ser la anterior o digas no, me quedo en una alimentación vegetaliana durante un tiempo. Lo mismo podemos hacer si no hacemos el ayuno porque no es momento que son diez días, pues digo, me viene muy de gusto ahora en invierno hacerme una cura de tres días de cereal o tres días de legumbre y me acompaño con verdura y ya está. Tomo, escojo unos grupos de alimentos. Me viene el verano ahora tenemos la castaña por ejemplo, podríamos incorporarla. Me viene el verano, oye, pues es una época de muchas frutas, pues me estoy tres o cuatro días o una semana únicamente con las frutas que hay. Y voy comiendo. Con esto aprovechas al máximo los hidratos de carbono vegetales, las grasas vegetales, la proteína vegetal, las minerales y las vitaminas y los pigmentos y los hidronutrientes que son mucho más intensos en el vegetal que en el animal. Unos terpenos no encontrarás en la vaca, unos talinos tampoco, unos polifenoles como el de la uva, el resveratrol, no lo encontrarás en un cordero o en un pez. Lo encontrarás propiamente en los hidronutrientes que no son carnonutrientes sino porque existen en los vegetales. Así es. Por lo tanto, la posibilidad de disminuir el cereal es interesante. Hay personas que por la cohesión del gluten vale la pena en una situación de tumor decir oye, reduzco el gluten. Sería trigo, sería centeno, sería cebada lo que disminuyo o no tomo. Durante un tiempo, tres, seis, nueve meses, lo que se vio que en situaciones linfoides de ganglios linfáticos pues desde el año 2000 se ha observado de que puede ser interesante en estos tipos de tumores. Y ya sabéis, cuando estamos hablando de tumores, los primeros destellos no son los últimos, sino seguramente que reducciones de gluten o exclusiones nos vendrán bien en alguna situación de cualquier tumor que sufra. Porque hemos visto así, que se descubre una cosa y luego se van añadiendo en esa línea como lo de los tumores hormonodependientes. Primero empezó con el de pecho y ahora están con diez tumores más relacionados. Es así. Por lo tanto, tendríamos en la línea más pasado por el fuego macrobiótica más crudo crudo y morar. Todos nos llevan a Roma desde la experimentación que yo haga. Que necesito hacer una experimentación de unos tres a seis meses para saber cómo me deja y cómo me encuentra y si me siento a gusto. Por lo tanto, cuando hay prohibiciones, pues bueno, los paleo dicen los cereales, los macrobióticos dicen, si es Virginia o si la patata, que, bueno, que digan lo que digan, que digan lo que digan, porque todos llegan a Roma. Las personas que quieran seguir bien esa experiencia dirán, oye, ya que lo estoy haciendo bien, lo hago como me dicen. Pero luego, tú eres quien experimenta y se libera. Es lo que hemos hecho todos. Cuando nos hacen la formación, todos somos ortodoxos, pero después, cuando ya te pones a, ya la ortodoxia va desapareciendo. Va desapareciendo porque la realidad la manejas con muchos principios que no sean únicamente aquel que te han enseñado. la realidad es muy compleja como para manejarse con un principio. Por lo tanto, la alimentación, cuando pasamos a vegetaliana, cuando hacemos crudívoro o macrobiótico y cuando hacemos pequeñas curas o pequeños ayunos, nos está haciendo la función de presidir el tamoxifeno con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Aquí habría luego algún aspecto que da un matiz que serían las compatibilidades alimentarias. ¿Qué alimentos puedes combinar con otros? En general es toda fruta fuera de comidas, toda fuente de proteína ligará muy bien o bien con él la verdura en una legumbre, un cereal, una carne, un pescado combinará bien con una ensalada, con una escalivada. Las frutas fueran y luego, si vas afinando más, verás que tendrás que separar las verduras porque si las juntas no te hacen buena digestión. Las frutas igual, si las juntas no te hacen buena digestión. Y entonces la otra compatibilidad es separar incluso del mismo grupo y con un alimento. O sea, frutas fuera de las comidas o como comida única. La fuente de proteína si es predominantemente vegetal o si hay agua de animal la unirás con el verde, con el rojo y con el blanco que sería lo que es la cocina de la verdura o la ensalada o la escalivada. Y luego la máxima manifestación de las compatibilidades es comida que hago un solo alimento. Comida que hago un solo alimento. Porque a veces la intolerancia está que si tomo mi compota de manzana mi compota de manzana. Si tomo mi zumo mi zumo. Aunque sea luego de media hora de una hora pero como un solo alimento. Eso es en los estados más delicados. de diarrea de trastornos vasculares no tanto cuando estamos con un tumor necesitaremos este principio pero saben que podemos mejorar mucho la digestión y los gases si tenemos en cuenta las compatibilidades que a veces no se explica. En nuestro medio sí se explica pero en la dietética oficial no existen las compatibilidades o combinaciones no se dan. y a veces nos ayudan mucho nos ayudan mucho por ejemplo nos ayudan mucho a que si estamos con poca energía y tenemos que hacer una digestión mucho más intensa pues la buena combinación por ejemplo como uva pues ya está será una buena digestión si es que tolera puede ser que igual la uva no la toleres pero si lo toleras bien mínima energía alimento que has aprovechado los nutrientes no hace falta comer más no hace falta comer más si quieres antes de una hora o dos horas comes pues tú puré de lentejas y así alimento por alimento en cada comida la digestión se hace muy 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 llevadera muy llevadera y la máxima expresión es cuando estamos haciendo una pura de frutas o estamos en un ayuno de 10 días porque cuando tomas líquido los 4 días es que no gastas energía en la digestión no gastas no sé Marcela en todo el tema que has visto de alimentación esto te da un poquito cuerpo a lo que a lo que has ido recibiendo de información porque es que a veces hay tantas maestrillos y tal que me parece muy bien pero que no perdamos el eje por lo tanto habrá épocas que haremos vegetaliano habrá épocas 3, 6, 9 meses que haremos macrobiótica muy interesante o crudívoro 3 o 6 meses y vamos experimentando como frutas muy interesantes cuando estamos con una actividad tumoral son limón uva negra o verde todo lo que tenga color rojo frutas con color rojo desde una sandía desde una frambuesa desde una mora desde una cereza luego nos dan tan particularmente la información que ya sabéis cuando tenemos una infección de orina nos dicen que tomemos ese zumo o ese jalape que tiene alante por favor si lo que importa es el color por lo tanto una remoracha una en la época de de la ciruela negra de la de la de la de la de las de las cerezas la época de las moras pero es que coincide que las que nos vienen bien a nivel a nivel urinario es que nos están viniendo bien por el pigmento antocianos muy bien y licopenos muy bien para disminuir la actividad de tumor por lo tanto las que son rojas que son azuladas ese color intenso son muy interesantes muy interesantes y cada temporada cada estación tiene las uñas más o menos tiene las uñas un rabano o un rabanillo nos vendrá en un momento en que tendrá ese color rojizo por fuera y nos vendrá muy bien lo que pasa que en un momento determinado cuando se comercializa el producto nos lo venden en una dirección que es infecciosa urinaria y ya pierdes todo el concepto el comercio va así el comercio es la manera de perder el concepto para que tú te vendas a un producto que siempre tienes que comprarlo el comercio desde ese sentido es una indecencia sí porque si a mí me dices es que una remolacha que es el tiempo remolacha me está haciendo lo mismo ya te iré a comprar el producto este pero si una remolacha infórmame o si la cereza infórmame esto es lo que encuentro que el comercio no entiende y que el comercio mejoraría si al cliente le dice no vengas a comprarme esta temporada esto porque tienes tu remolacha y esto vente a comprarme si quieres cuando no haya esto esto porque aquí lo tenemos envasado me parecería y es que además el cliente vendría vendría no marcharía pero el comercio funciona mucho por las campañas de un producto cada año cada dos años entonces es interesante saber que lo que nos está anunciando la granada misma antocianos licopenos interesantísimo en situaciones de tumor no tenemos el tomate porque ya ha acabado pues echamos mano de la granada en forma de tumor o utiliza la granada pues cocinada refiero a ensalada o en la cocina que tiene la granada amplia no solamente son dos cosas lo que pasa que no la hemos perdido y es un producto nuestro bien cuando nosotros vamos haciendo una alimentación vegetaliana o una cura de alimento o un ayuno todavía su efecto es mayor si subimos por encima de 900 metros o sea todavía su efecto la alimentación junto al clima todavía mejoraría porque produce un gran estímulo de toda la línea hematopoietica planetas glóbulos blancos disminución disminución de hematíes pero mayor oxigenación y mayor respuesta circulatoria muy interesante muy interesante o sea damos al metabolismo una cierta velocidad que es muy interesante entre otras cosas porque creamos una cierta acidez interna será en la única ocasión que haremos una alimentación esta misma alimentación es lo que se está diciendo actualmente alcalina es lo mismo lo que pasa que el cambio de nombres nos despista esto es una alimentación alcalina pues habrá una ocasión en que una alimentación ácida será muy interesante para hacer un efecto de eliminar las células atípicas que será cuando hacemos un ayuno y además subimos por encima de 200 metros será una situación de acidosis que es muy interesante 8, 9, 10 días no más no más no más lo demás este sistema de reproducción como hemos comentado de mitosis agradece mucho la alimentación alcalina o vegetaliana o vegetariana o de transición pero hay un momento en alta montaña por encima de 900 junto al ayuno y el ejercicio con una cierta intensidad que va muy bien sobre 9 o 10 días es lo que se llama cura de montaña cura de ácida ácida esta cura de ácida también podemos llegar a ella a través de ejercicios ya más programados que son ejercicios de gran intensidad en poco espacio todo lo que es 100 metros todo lo que es 200 metros serían anaerobios perdón anaerobios por lo tanto producción de acidosis y eso es muy interesante también en personas que estén entrenadas con el ejercicio con el ejercicio o sea no es entrar a una prueba de 100 o de 200 no sino tú has hecho primero todo un aprendizaje del ejercicio aeróbico y luego de una manera entrenada con conocimiento tú puedes entrar en diferentes días 7 o 8 días en la realización de ejercicios anaeróbicos en los que normalmente se produce un gran desarrollo cardiovascular respiratorio pero hay momentos que no que no sigues tu frecuencia respiratoria sino es el esfuerzo lo que prima como son las carreras de corta de corta distancia pero eso se llega cuando ya estás entrenado en todo lo que es ejercicio y se dice que son la terapéutica de acidez o acidosis que nos puede venir días muy determinados en el cáncer días muy determinados esto es interesante porque habrá gente que igual esto no le está diciendo nada en cuanto al ejercicio pero hay gente que lo tiene muy claro y que sigue que sigue hasta el final todo este transcurso de aeróbico a anaeróbico aquí se nos son obligado o olvidado las fermentaciones correcto correcto muy interesantes la fermentación es importante saber que actualmente no se defiende el concepto probiótico no tiene ninguna consistencia es el concepto probiótico es aquel concepto en que se crean las condiciones para que haya una flora una microbiota correcta la probiótica es a base de dar microorganismos cuidado porque mientras me dan microorganismos no los creo yo el concepto que actualmente predomina es este y se da prebiótico para todo el concepto correcto es prebiótico es crear aquellas condiciones para que el organismo cree los microorganismos que necesita aquí aquí las fermentaciones como la alimentación vegetaliana macrobiótica o cruda o frugífora la el añadir fermentación es interesantísimo porque lo que realmente nos interesa es el el producto de la fermentación no los microorganismos que son el ácido láctico y el acético por lo tanto fermentaciones de vinagre fermentaciones correctas chucruts y fermentaciones que utiliza la macrobiótica de la del misu o del tamari también pero nuestra cultura también tiene fermentaciones no solamente centro a Europa sino la tenemos aquí también maneras de preparar fermentadamente por lo tanto la fermentación es muy interesante pero lo que actúa como prebiótico para regular estas poblaciones que hemos comentado que a veces se descontrola sería desde una alimentación predominio vegetal desde vegana desde macrobiótica udívora flugívora el ayuno y la leche materna sería prebiótica lo demás es algo de ácido láctico que ya ni existe porque ya están hechos de manera industrial y con inyección de microorganismos los microorganismos que necesitamos son mínimos lo que necesitamos es crear nuestras condiciones porque se ha visto que dándolos más de 15 días pues lo que haces es dejar de producir los tuyos me los dan de fuera los dejan de producir es una relación entre metógena exógena que si exógenamente me los dan endógenamente yo dejo voy al mercado al supermercado pues exógena endógenamente dejo el huerto ya no lo hago pues me neutraliza lo mismo funciona los probióticos los probióticos correcto eso no quiere decir que en alguna situación determinada unas ciertas diarreas o esto pues igual podamos utilizar algún efecto puede tener pero el concepto es prebiótico que quiere decir que si la persona no tiene que comer nada que no coma nada si tiene que hacer una cura líquida haga esa cura líquida para que el organismo se vaya poniendo en su sitio y vaya creciendo su microbiota que corresponde una segunda cosa importante a tener en cuenta que es la temperatura la elevación de la temperatura como recurso lo que se llama la piretoterapia pireto diríamos apiretales se refiriría a fiebre piretoterapia también piretoterapia también la denominada termoterapia este es un premio nobel muy curioso porque esto se aplicaba cuando la sífilis era el mayor motivo de de demenciación de demencia esto estamos hablando antes de la segunda guerra mundial en los años 1940 podríamos decir que uno de los motivos de demencia más importante en ciertos lugares era la sífilis la sífilis tiene diferentes fases y un premio noble concretamente del tercer rey muy cercano al tercer rey por eso no se ha transmitido exponiendo a las personas lo que hacía era crear fiebre pero a través de la inyección de una bacteria producía fiebre y las personas mejoraron su demencia esto fue un premio nobel de los años yo diría que estamos hablando entre la guerra civil española y la segunda guerra mundial pues 39 38 40 máximo que creando una fiebre el organismo lo que hace es una limpieza de los tejidos lesionados entonces no hace falta que nos inventemos entonces como ha pasado esto como una práctica útil pues podemos crear fiebre que quiere decir que nuestro cuerpo que está sobre 37 grados puede llegar perfectamente hasta 40 41 esto pero además esto nos sorprende pero es que esto es lo que habitualmente hacemos el día que nosotros vamos a la playa nos ponemos a 40 el día que nosotros vamos a montaña corriendo inicialmente nos ponemos a 40 grados lo que nos han dicho no sé quién nos dijo que la fiebre es 37 la fiebre no es 37 cuando yo tengo una calotada que me pongo roja yo estoy en fiebre me tomaría la temperatura y estoy en fiebre cuando yo tengo los los fogots de la menopausia yo entro en fiebre mis 37 mis 38 mis 39 grados por lo tanto no hay que asustarse porque la fiebre porque suba porque es lo habitual en nuestro mecanismo de funcionamiento y entonces esto lo podemos hacer a través de ejercicio yo puedo hacer un camino de unos 15 20 media hora con cierta intensidad me vuelvo a casa me meto a la cama bien abrigada tomo algo caliente me ponen algo caliente me meto los pies y me estoy una hora aguantando esta reacción agradable que no sea incómoda que esté a gusto esto lo puedo hacer pues tres veces a la semana lo puedo hacer durante tres meses también puedo hacer una sauna de pocos minutitos cinco minutitos cuatro que empiezo ya a sudar significa que ya entro el 39 que el sistema de emergencia de válvulas se pone en funcionamiento sudo para que no llegue a temperaturas muy elevadas muy elevadas entonces esto puedo hacer una sauna y de nuevo abrigarme una sauna de cuatro cinco minutitos abrigarme reposo cosa calentita esto puedo hacerlo con un masaje intenso ya no se estila yo me quedé muy sorprendido cuando una vez pues unos 30 años más o menos me hice una persona estaba con un curandero en la escala tuve la suerte de tener una persona mayor como curandero y cuando estaba trabajando allí pues estuve con él y me llega una persona para hacer masaje y me dice no, no es que quiero un masaje porque estoy con gripe y yo cuando entro en gripe me va muy bien un masaje fuerte sudar y me meto a la cama y empezó media hora tres cuartos de hora movimiento tal, tal y se abrigó bien y se fue a casa a seguir sudando ¿eh? eso no es habitual pero también se puede hacer y también podemos hacer un baño de sol o sea en época de sol nos ponemos al sol y nos abrigamos con una manta con sombrero con protegida pero estoy a 40 grados es verano con una manta bien protegida y empiezo a sudar mis 10 minutitos pues me quito la manta o voy con la manta me estiro me tapo y a continuar sudando durante una hora porque es tan importante comenzar a sudar como mantener el efecto una hora porque cuanto más efecto dure la fiebre mayor trabajo de fagocitosis al cerebro si lo haces durante 10 minutitos y baja la temperatura es una pena si lo le das un intérvalo de una hora la respuesta de la fagocitosis inmunitaria del terreno es potente es potente y luego también hay la clásica que es baño pero es más complicada baño total en bañera ascendente o sea empiezas de 33 grados el agua hasta 41 pero tienes que tener una fuente de calor permanente 20 minutos es complicado alguien tiene que estar con la olla o el sistema que tengas de agua caliente tiene que ser muy bueno para que puedas aumentar la temperatura 20 minutos en ascendente desde una temperatura tibia 33 hasta 41 más o menos también tus 20 minutitos tres veces a la semana vuelves a la cama bien abrigado tomas cosas calientes una infusión un caldo y mantenemos ese efecto que a través de la fiebre generada nos genera una respuesta fagocitaria interesante interesante una limpieza de color la puedes hacer pues haciendo tu sábado preparas manzanilla es el sistema americano centro europeo centro americano y entonces puedes hacer durante tres semanas o cuatro dos días seguidos preparas un enema de manzanilla solo manzanilla el sábado puedes hacer el de manzanilla preparas justa la cantidad que como enema te pondrás en el culo que serán pues sobre medio litro haces esta infusión cueces la manzanilla la filtras y le pones en enema te la inyectas y te pones en sentido lateral si la puedes aguantar la teneré ahorita tres cuartos de hora y al día siguiente tomamos café preparamos con café no hace falta cocerlo sino tú pones en maceración el día anterior sobre el medio litro de agua que más o menos haremos el enema podemos poner una cucharada bien molida de un café ecológico y en maceración si quieres al día siguiente porque está igual fresca puedes calentar un poquito filtras y te haces el enema si puedes aguantarlo no tirarlo para que a nivel hepático a nivel biliar a nivel intestinal haga su su trabajo y esto puedes hacerlo perfectamente cuatro semanas seguidas sábado y domingo a ver cómo te sientes a ver si lo puedes aguantar tu manzanilla tu tu por un lado la manzanilla te da una protección a nivel intestinal y por otro lado el café lo que hace es utilizar el sistema de limpieza más potente que tenemos que es el hígado en forma de sales viriales y entonces nos produce un efecto muy muy interesante y si es ecológico pues porque además tiene condiciones muy buenas como antofianos y como pigmentos muy buenos incluso a ver se diría que no puede haber detoxicación hepática por bilis al intestino si no hay alginato o no hay fibra porque es que la bilis quema el intestino y si además estamos con una quimio o estamos en un proceso tumoral sin ningún tipo de tratamiento alopático la limpieza que nos hace de toxicidad de células es muy ácida la bilis se caracteriza por ser muy ácida entonces se comenta que el intestino no esté por lo tanto lo correcto podría ser horas antes poder tomar una pectina o sea manzana o una o un puré de manzana o o algo rico en fibra para que tu intestino no esté vacío la eliminación que hace la bilis es muy tóxica a nivel intestinal por otro lado eliminas tanta toxicidad muy interesante cuando estamos con un tumor muy interesante también cuando estamos con metales muy interesante cuando estamos con colesterol porque el colesterol la vía de eliminación es hígado y sabe biliares por eso que tan interesante es la alcachofa tan interesante son los alimentos amargos una escarola una alcachofa porque hace que la vía de eliminación hepática sea muy intensa el tumor como todo tumor el de próstata necesita que la alimentación aporte elementos de alcalinización que sea alcalina porque así tenemos la posibilidad de que la información inicial que se da o esta congestión pues al menos reciba una información que le favorezca independientemente después de las causas que se hayan dado en esta situación de tumor pero una información alcalina una información bicarbonatada de aguas ricas en bicarbonato o ricas en azufre las de las aguas escudidas también es muy interesante y una agua como la del mar también es muy interesante a nivel de próstata y después también es muy interesante pues todo el el pigmento carotina y licopeno característica de los alimentos rojos o con una tonalidad rojiza muy interesante el el ejercicio como hemos comentado es muy importante que sea progresivo y de una duración de 18 meses se coincide lo mismo en la meditación y en el trabajo en el trabajo de los conflictos o sea hay un tiempo que se dice de una cierta cuando escoges trabajarte un aspecto se comenta que un trabajo de unos 18 meses otra cosa es que resuelvas el conflicto de manera corta pero que si es interesante que sea el conflicto o sea lo que te tengas que trabajar que haya una permanencia de un tiempo y una progresión a nivel del ejercicio normalmente comenzamos de nivel cero y llegamos a los 18 meses al nivel máximo ¿qué significa nivel cero? nivel cero significa donde la persona puede salir de la cama figuraros en el momento que la persona puede salir de la cama porque ya conocéis hay gente que quedamos maldados a nivel de cirugía o a nivel de quimio o que estamos en un proceso estimulado que estamos maldados prácticamente pues el nivel cero significa desde la posición de cama cualquier desplazamiento postural incluso si la persona está en cama que la persona salga al bosque en cama o vaya a la playa en cama a la playa o en cadera de ruedas vaya a la playa o vaya si es de montaña salga al exterior este es el nivel cero el mínimo desplazamiento de la que parte la persona incluso en casa el nivel cero podría ser una persona que está encamada y ya puede pasar a un sofá o a una silla a partir de ahí vamos aumentando más tiempo de desplazamiento si es diferentes posturas si es diferentes distancias que ya puede recorrer de tal manera que el programa se haga desde cero y vaya progresivamente jugando con los días de la semana y con los dos tiempos que hay mañana y tarde porque el objetivo es que la persona no se canse y que en 18 meses empezando por el nivel cero llega un sistema inmunitario máximo eso es lo que nos dará los 18 meses es paralelo la ganancia cardiovascular que hacemos en 18 meses corresponde con la ganancia inmunitaria que hacemos en 18 meses así es eso se hacía mucho en todo lo que era recuperación de infarto y situaciones de estas luego se vio que lo mismo que recuperamos cardiorespiratoriamente recuperamos a nivel de nuestra fagocitosis de nuestra capacidad inmunitaria por lo tanto no es ninguna tontería esto se empezó a a introducir en los programas de la generalidad en los tumores de pecho esto sirve ahora para cualquier situación pero vuelvo a decir el nivel cero desde donde comenzamos es desde donde la persona puede hacer un desplazamiento dentro de casa o fuera o sea que la persona pueda moverse de la cama a un sofá eso ya es un programa que lo haremos tales días de la semana y mañana y tarde y al cabo de seis meses posiblemente esa persona esté que sale de casa ya y camine diez minutos y al de doce meses posiblemente camine veinte minutos mañana veinte minutos esa ganancia sin cansarse es lo que nos está diciendo en el tiempo de nuestra mejora inmunitaria y lo mismo a nivel de la meditación a nivel de Tai Chi y a nivel de un trabajo personal en que necesitas tiempo tus constelaciones tu reiki un tiempo se vería son dieciocho meses el mayor resultado pero ¿dónde está la pregunta? la pregunta está entre que si la biopsia que si la el TAC que si de nuevo una nueva intervención que si de nuevo una quimio que si de nuevo me dejan destrozado estaban en nivel 5 y vuelvo a nivel 0 la alimentación lo mismo que voy al hospital y de la alimentación vegetaliana no entiendo nada vuelvo a nivel 0 el funcionamiento no favorece nada y luego ya no digamos no, no oye deja esa cirugía porque vamos a ver si seis meses juntando todo esto este tumor está respondiendo o la persona está metabolizando estas situaciones ahí ya pero realmente para llevar esto a cabo cantidad de interferencias en lo que es la medicina hospitalaria que de esto no te permite nada si considera que hay que aplicar una quimio una radio una cirugía lo que sea y te corta continuamente los problemas continuamente esto es una realidad y ya lo digamos cuando vamos a decir oye dejemos un tiempo porque hay un cambio en la biopsia porque hay un cambio celular dejemos un tiempo esto con los citólogos imposible los que hacen el estudio de las células en situaciones de próstata nos hemos encontrado pero si la persona ha mejorado los marcadores oye no, no que allí dieron células yo no me fío nada de lo que estáis diciendo que le toca tal pero que lleva tres meses y ha mejorado deja seis meses más de lo que me estáis diciendo para mí no existe por lo tanto ni me creo lo que me estáis diciendo además luego hay otra cosa muy importante que yo cuando descubrí esto dentro de mi experiencia dije realmente lo que estoy haciendo es acompañar y poquita cosa más porque además ni me había dado cuenta una compañera que fue pediatra era pediatra pues hizo un cáncer de páncreas se dejó operar destrozada en el posoperatorio y bueno pues no se recuperó y llegamos a la conclusión y dijimos hostias es verdad pero pero es que no estamos haciendo mal ¿por qué? pues porque ¿qué te plantea toda la oncología hospitalaria? ven las 24 horas tienes un servicio de enfermería tienes un servicio de dietética tienes un servicio de psicología tienes una asociación que te ofrece tal, 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 tal ¿qué tenemos nosotros? nada a ti siempre te pueden ofrecer un tratamiento vaya bien vaya mal pero tú tienes unos servicios ¿qué tenemos nosotros? pues sois cada uno de vosotras delante de cantidad de demandas que una persona con tumor necesita ser respondida porque es como como una criatura de dos años porque es así cantidad de cambios en su persona cantidad y nosotros no podemos estar 24 horas y nos dimos cuenta y es que cuando le estaba comentando lo de alimentación me dice pero Javier pero ¿qué estás diciendo? lo del ejercicio si yo no puedo dar un paso yo necesitaría una doula una enfermera una auxiliar bien preparada en cocina en ejercicio en masaje reflexoterapia en hidroterapia ¿qué me estás diciendo a mí que me haga yo la hidroterapia si no puedo no puedo ni con mis pantalones si justo aguanto media jornada y luego me tengo que estirar ¿qué me estás diciendo de un cambio de alimento que vaya a comprar? pero si no me aguanto y nos dimos cuenta de que para estas cosas tiene que haber un sistema de enfermedad si existe formidable y si no existe como lo estamos no podemos hacer el trabajo bien hecho esta es la realidad entonces empezamos algo que fue interesante pero que luego no hemos continuado es que en toda España vayamos conociendo todas las cocineras vegetarianas que hay para que en un momento determinado se pueda crear un servicio de personas adiestradas normalmente las cocineras vegetarianas fenomenales que tenemos o han hecho cursos de reforzoterapia o de hidroterapia pueden ser buenas cuidadoras entonces ¿qué nos hicimos? donde íbamos a visitar de España pues íbamos a entrar en contacto hicimos unos listados que podrían dar una alternativa pagando evidentemente pagando pero que podrían dar una alternativa no solamente de compañía sino de una comida en condiciones de una hidroterapia en condiciones de unos ejercicios en condiciones porque esto lo explicas a la familia lo mismo la familia está desorientada totalmente ¿qué voy a comprar ahora? ¿qué voy a cocinar? ¿qué me dices? ejercicios esto o lo otro si yo únicamente entiendo de la quimio de acompañar la radio y si hace falta en la visita de control te acompaño pero luego pero luego ¿qué me estás diciendo de unos chorros que si hacer unos baños es que no entiendo nada porque no lo sé porque en la escuela ni lo han enseñado entonces ¿qué quieres que yo? la oncología complementaria la están presionando enormemente o sea figurados el otro día que no os he explicado pero otro día una mujer que le hacen un primer diagnóstico de cáncer de páncreas y un segundo de metástasis pulmonar responde bien al tratamiento y se meten con la metástasis pulmonar de resultas del planteamiento no es una metástasis sino que hace una caverna que no tiene nada que ver o sea hace una tuberculosis y figurados coincide porque hace ella esta señora hace el tratamiento durante dos años con gente de Barcelona y tal y hace 15 días viene a la consulta y había cambiado de tratamiento aquí en Barcelona y había ido a donde una homeópata unicista y viene a la consulta después de la visita con la homeópata unicista pues ostras consideramos que no es una metástasis es una caverna por lo tanto ha habido una mejora en la sintomatología pues oye no vamos a tratar como tuberculosis inicialmente vamos a ver como madre mía nos iban a perseguir si la paciente decide no hacer el tratamiento de la caverna a la compañera y a mí que podía haber sido a ti en otra situación nos vienen a la consulta a pedir quién es usted qué número tiene y por salud pública usted no está aplicando o sea hay unos la oncología complementaria se está persiguiendo actualmente sobre todo cuando se llega a ver que hay discrepancia en los tratamientos bueno y tú has vivido también no sé situaciones pues bueno porque no tienes la casa estéreo como un hospital y igual todas estas cosas o sea que son momentos que se están recibiendo presiones muy muy determinadas el otro día me llamaban del colegio de médicos de Girona la primera vez ya caí en la trampa pero que fue en julio del año pasado y oiga que le cita el presidente a tal día le digo no, no, no puedo y es que además ni me presentaré si no me envían el orden del día convocarte sin decirte de qué vas a hablar hombre por favor quiero decir que bueno que las presiones la cuestión económica a veces no es la suficiente y otras veces pues que hay colectivos trabajando bien durante años pero que no pueden acabar o sea nosotros ahora para esta situación necesitaríamos gente de enfermería gente de medicina doublas personas adiestradas en lo que es la visita domiciliaria de una persona no que nace sino que necesita ser cuidada y poner en funcionamiento ayudar a la compra ayudar en la cocina oye hacemos este yoterapia oye hacemos lo que esté al alcance de nuestras manos sin más se necesitaría porque si no es que yo como persona que tiene un tumor pues que no puedo con toda la información que me están dando no puedo bueno si os parece nos dejamos aquí para que me digan nada y si os hagan el video por la atención para que me digan ¡Gracias por ver el video!